¿Concluir tu bachillerato en dos años y seis meses de forma gratuita y en línea? ¡Es posible con PREP en Línea CEP! Obtén tu certificado con validez oficial, aprende con los mejores y gestiona tu tiempo de estudio. Navega por nuestro portal, donde encontrarás información sobre el programa de estudios, talleres extraescolares, cartelera cultural y mucho más. Prepárate para la vida y aprovecha las ventajas de este servicio educativo. Únete a la Generación 72 y conquista tus metas. Consulta la convocatoria y regístrate del 4 al 15 de noviembre en prepenlinea.c.gov.mx